¡Acción! Escena 5, toma 3. Ahora estamos en el tercer día del taller de cine para niños. Es un taller muy práctico, basado en metodología de aprendizaje por proyectos. Ellos tienen claro desde el inicio que la meta es poder acabar un corto en 5 días y desde el primer día se ponen manos a la obra con el guión y luego con la realización. Hoy estamos haciendo la parte de postproducción para que el viernes podamos tenerlos listos y poderlos presentar en la clausura del festival. Estamos haciendo un taller de cine y nosotros ya llevamos 4 años. En nuestro corto somos unas turistas y vamos a buscar las cenizas de Buñuel. Entonces vamos al Tolocha y ahí las encontramos. Estoy aprendiendo a tomar ángulos, a ver, por ejemplo, cuál es el mejor ángulo para tomar fotos o para hacer los cortos. Estamos aprendiendo desde qué puntos grabar, los ángulos, qué aparatos hay que utilizar para el rodaje, detrás de escena y todo eso. Cuando, por ejemplo, estás grabando y vienen gente de fuera y puedes conocerlos y, por ejemplo, estoy haciendo más amigos. Han recogido ideas para poder desarrollar un pequeño guión, luego han ido por el pueblo buscando localizaciones para poder filmar, han buscado vestuario en sus casas, han conseguido hacer casting y unos cortos están interpretados por ellos y en otros cortos aparecen otros niños y otras personas del pueblo y actualmente están ya pasando a la fase de edición. Es la primera vez que participamos haciendo este taller de cine. Estamos haciendo un corto de pistas. Somos como un grupo de amigas que fuimos por la calle y investigamos una casa que se supone que sería el centro Buñuel. No sabemos nada y con las pistas salimos de una casa donde nos han encerrado. Estamos aprendiendo cómo grabar, cómo editar los vídeos, cómo cortar y pegar, cómo enumerar los vídeos, muchas cosas. A mí lo que más me ha gustado del curso es cuando estábamos grabando el corto todo. Pues para mí es súper satisfactorio estar trabajando con niños es siempre como una descarga de energía porque tienen tanta creatividad y son tan intensos y tan inquietos que hay que estar siempre atentos y aprendiendo cosas nuevas de estas mentes brillantes que son pequeñitos pero súper creativos.